Música Se está llegando la hora y que nunca ya nos vemos Allá te espero en la noria antes que salga el lucero Cuando salga de tu casa yo estaré junto a la higuera Y de ahí te vas corriendo por el de la nopadera Música Si llegas a la de tu mamá Música Buscando y buscando rastros Música Me voy por la verdita que está por la puesta abajo Música Mi amorcito no te abrigues, entiende hay que ser paciente Música Mañana a la misma hora ahí yo estaré pendiente Música Gritando y buscando rastros Música Me voy por la verdita que está por la puesta abajo Música 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 Gracias. 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 Gracias.